Cuando mi mamá me propuso lo del plan a protección a testigos, pues yo lo pensé. Pero no me arrepiento. ¿Y saben por qué no me arrepiento? Porque estoy completamente convencido que tomé la decisión correcta. Lo que pasa, Raspo, ¿sabe qué, Ñero? No pasa nada. Lo que pasa es que aquí el abogado se me quiere colocar espeso, Ñero. ¿Y usted sabe por qué yo ando caliente, Mateo? Porque este piro un día lo lloramos y ahora nos quiere ganar de mucha facha, de mucho todo, ¿sí, pilla? ¿Sabe qué, Miguelito? La verdad es que yo ya estoy cansado de andar con mis socios. ¿Sabe qué es lo raro? Que pues como usted me dijo que vivía en el barrio, pues no sé, la verdad, yo no lo recuerdo. Lo sé. Yo mismo me recuerdo, mami. Ay, Sarco. Se va a armar una guerra. Y yo pienso que no nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando están en peligro las vidas de dos mujeres y una menor de edad. ¿Sabe qué, tuerto, piro? Póngase bueno a esa... ¡Cóbrame, cóbrame! ¿Qué llave? Suéltela, suéltela, parce. ¡Perros! ¡Esa galuña se quiere llevar al Richard! ¡Ya hay que disparar o le vuelve la cabeza a esta chanda! ¡Pandillas, guerra y paz! RCN Novelas